Buenas noches. Hombre intenta suicidarse dentro del Tribunal de Santo Domingo Este. A partir del 1 de diciembre no habrá restricción en venta de bebidas alcohólicas. Y la UNESCO pide integrar a los niños migrantes en las escuelas. Justifican, dicen que es legal deportación de narcotraficante cubano al país. A corta edad, director de la policía preocupado por niños que delinquen. Poco avance. En el Día Mundial de los Derechos del Niño, menores de edad siguen desprotegidos en el país. Inhalación mortal. Atribuyen a nueva droga muerte de cuatro personas en la República Dominicana. Aparece con vida mujer a cuyos familiares le enviaron fotomontaje mostrando la muerta. Vida sin valor. Hombre revela que le ofrecieron 200 mil pesos para matar. En tecnología. Conozca donde Facebook, Instagram y YouTube guardan tus fotos y videos. En los deportes. El gran Adrián Beltré anunció su retiro del béisbol en las grandes ligas. En las económicas. Fondo Monetario Internacional resalta fortaleza macroeconómica dominicana. Inicia Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Con Elian Taquintero. Saludos, tengan todos son muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra emisión estelar. Estamos listos para presentarles toda una hora con las informaciones más importantes del día. Recordándoles que también pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Ntelemicro 5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Les contamos de inmediato que gran revuelo ha causado el que Willy Falcón, un cubano que cumplió una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, tenga residencia aquí en la República Dominicana. Legisladores lo critican mientras el canciller dominicano explica que todo se debió a un acuerdo entre nuestro país y Estados Unidos. A Novi Delgado nos amplía. Que Willy Falcón haya cumplido 20 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos y que ahora tenga que vivir en República Dominicana tras negarse a ir a Cuba, su país de origen, deja mucho que decir. Esto a juicio de algunos legisladores. Como siempre, vamos recibiendo lo peor de cualquier país. En este momento, una joyita como este caballero que hoy se pasea de manera libre. Nosotros los dominicanos, que somos tan hospitalarios, tan bondadosos, lo traemos a la República Dominicana. Solo falta que le pongamos una oficina en el Palacio Nacional. El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado explicó que el acuerdo se hizo entre los gobiernos dominicanos y estadounidenses. Hubo una negociación, un acuerdo de gobierno a gobierno, por tema de seguridad nacional, que lo manejó directamente a través del DNI. Hay quienes llaman a revisar este convenio. Las relaciones diplomáticas permiten todo eso. El país tiene que cuidarse de muchas cosas para que no caiga con muchas responsabilidades que siempre nos la traen a nosotros importadas. Los acuerdos, lamentablemente, hay que respetarlos. Y creo que mediante este acuerdo, esta persona que movió una cantidad importante de cocaína, específicamente en Estados Unidos, ha sido beneficiado, lamentablemente, con ese acuerdo de la República Dominicana. Esto pone en peligro quizás algunas operaciones que se pudieran llevar a cabo. El canciller explicó que el pacto se manejó en la Embajada Dominicana en Washington. Varios diputados criticaron que en el país se suscriban estos acuerdos. Explican que si se tratara de un dominicano, no se le permitiría la entrada a otra nación. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Bien, cambiamos de tema para contarles que ha generado preocupación la información suministrada por el Centro de Orientación e Investigación Integral de que la droga llamada MOLI, que supuestamente es alterada con veneno de ratas, ha provocado cuatro muertes en el país en los que va de año. Giovanna Núñez, con más. La droga MOLI también es mezclada con bicarbonato de sodio y otras sustancias. De acuerdo a entidades que trabajan con personas con adicción, la sustancia es bastante peligrosa, ya que no se puede mezclar con alcohol, pues podría llevar a la muerte. Obviamente que los narcotraficantes con sus químicos las mezclan con lo que sea para poder aumentarla, aumentar su potencia y poder aumentar el volumen también. Aseguran que es mayormente usada por jóvenes entre 15 y 24 años en los festivales de música eléctrica. Este martes entidades alertaron a las autoridades ante el incremento del uso de la sustancia procedente de China y Chile, que contiene otros componentes altamente peligrosos para la salud. Sin embargo, vemos que no hay campaña de educación orientada a reducir el consumo de droga entre jóvenes. En las estadísticas, el COIN resalta que la droga MOLI pura puede costar 2 mil pesos, mientras que la adulterada se vende a 200 pesos. Giovanna Núñez, Noticias Telemicro. Residentes del barrio La Javilla de Villamella denunciaron que la Dirección Nacional de Control de Droga los mantiene en zozobra, apresando a jóvenes que nunca han tenido problemas con la justicia. Piden a las autoridades investigar la situación, ya que el último detenido fue un adolescente de 17 años el pasado viernes. Ellos fueron y le preguntaron una dirección a mi hijo. Mi hijo, no sé si fue que le dio la dirección mal. Cuando subieron de allá para acá, lo montaron a la mala, aquí están los testigos, y le pusieron droga a un niño menor de edad, que juega pelota y es estudiante a la actualidad. Los jóvenes allá no pueden ir aconchando, cuando salen tienen que volver para atrás corriendo porque va la policía, de una vez los recogen, y ellos estudian, tienen que pagar sus estudios, comprar sus libros, pero no pueden hacer nada, tienen que tirarse a la calle, aconchar y lo tienen en zozobra. Ellos agarraron a una S, tiran a un punto, soltan al del punto, y con la droga se la pusieron al hijo de él, delante de mí. Expresaron que este miércoles en horas de la mañana harán una manifestación pacífica en la zona para llamar la atención ante estos supuestos abusos. Y el abogado Marcos Martínez, hijo, calificó como un adefesio judicial la sentencia en la que este martes la Suprema Corte de Justicia condena a su padre a dos años de prisión suspendida y al pago de una indemnización de un millón de pesos a favor de la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño de Fernández, por falsificación de documentos. Martínez dijo que solicitarán un recurso de revisión constitucional, ya que a su entender esta decisión obedece al poder político. Porque estamos en presencia de una sentencia que conlleva un adefesio jurídico, viola los principios de oralidad, contradictoriedad, y que debe tener todo juicio, todo juicio. Y a Marcos Martínez se le condenó a dos años sin tener ese juicio. Esta decisión anula la sentencia del tercer tribunal colegiado de Santiago que había descargado a Martínez. Y sectores califican de grave, peligroso y común atentado a la estabilidad jurídica y la inversión la mafia que opera en la jurisdicción inmobiliaria, donde ya 19 empleados están siendo procesados. Mayra Ogando nos amplía la información. Que una mafia de empleados de la institución, llamada a velar por la originalidad y protección de títulos de propiedad, pone en peligro además el sacrificio y trabajo de muchas personas que no se imaginan que sus bienes podrían estar en manos de terceros de forma fraudulenta. ¿A qué garantía tiene el ciudadano frente a quien representa a sus instituciones? Cuando existan casos desviados de la ley, como se ha manifestado en el pasado, nosotros tenemos que aplicar todo el peso posible sobre aquellos infractores. Aunque esta práctica corrupta en la jurisdicción inmobiliaria es reiterativa, el más reciente caso envuelve a 19 de sus empleados, los cuales hasta el momento serán sancionados de manera disciplinaria. Y yo creo que el Estado le debe de prestar atención, porque eso es un problema. Los herederos de la familia Piquilora han sido tocados por esta mafia, según ha denunciado su hija Laura Costa. En parte de sus terrenos en Samaná, se planea construir un complejo hotelero. El sector justicia, en específico a la jurisdicción inmobiliaria, para que haga las investigaciones del lugar y con el rigor necesario. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Residentes en el barrio Las Flores, en el sector Los Paralejos, denunciaron que cinco personas fueron agredidas por miembros de la policía porque se opone a que los terrenos donde sería construido una escuela sean cerrados por particulares. La certificación es que indica que la LITI todavía no ha concluido. Ellos dicen que sí, que concluyó que ellos tienen su sentencia, pero nunca han presentado la sentencia. Yo fui agredida por el señor Burgo, que me agredió ayer físicamente. Mírenme, tengo mi brazo morado ahí. Dependiendo un derecho que no concierne como comunidad, el derecho a la educación. Nuestros niños tienen que ir de noche a Los Paralejos porque aquí no hay un liceo. Entre los heridos por los agentes de la policía y varias mujeres dijeron que los terrenos donde se esperan se construyen la escuela básica y el liceo Los Paralejos particulares se quieren adueñar de ellos. Bueno, y un joven con problemas de depresión intentó cortarse las venas mientras se encontraba en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, en momento en que se le conocía una vista preliminar por estar acusado de un delito que no cometió según sus familiares. El joven que rompió un cristal del tribunal para cometer la acción fue trasladado al hospital Darío Contreras. Bien, amigos, ya está viva y sana la mujer con condición de discapacidad a cuyos familiares le enviaron una fotografía donde simulaban que la habían asesinado. Los parientes de María Joaquina y Vizcaíno, de quien no sabían desde hace ocho días, agradecieron a Noticias Telemicro porque por esta vía la joven se enteró de la preocupación de sus familiares. Porque vivimos un momento de angustia, ahora estamos llenos, llorando de felicidad, porque nuestra pariente apareció con vida y en salud, está sana y salva. Se espera que Vizcaíno retorne este miércoles a su casa en el sector Cristo Rey. Esta noche en tecnología le vamos a decir en qué lugar, cómo son los dispositivos, los equipos donde se almacenan nuestras fotos, videos, contenidos de Instagram, de Facebook, de YouTube. No se pierda un detalle pormenorizado y la razón por la cual colapsan estas plataformas, por qué se cayó hoy Facebook e Instagram. De eso vamos a hablar más adelante. Más adelante, enterese sobre la segunda parte de la serie Carreras Clandestinas de Motocicletas. Y en las internacionales, luego de la pausa, hablamos dónde perdieron la vida más de 40 personas en un atentado. Ya regresamos.